El alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, durante su balance semanal este lunes 12 de junio, explicó el problema de colectores que padecen los vecinos de Montevello en la parroquia Coquivacoa y las soluciones que se construyen desde la alcaldía de Maracaibo para este sector. La autoridad municipal además anunció que mañana se realizará una asamblea con sus vecinos a las 6 y 30 de la tarde en la avenida 11D con calle MN. Como ustedes saben, llevamos ya varios días escuchando vehementemente a los vecinos de Montevello con el tema de todo lo que les está pasando con los colectores. Lo que está pasando allí es el mismo problema que tiene toda esa parte de la parroquia Coquivacoa que arranca incluso en Cantaclaro. Entonces empezamos por el colector que está en Cantaclaro, lo sustituimos completamente con maquinaria, esfuerzo, inversión y gasto de la alcaldía de Maracaibo. Rellenamos el socavón como correspondía. El trabajo de Montevello es mucho más complicado. Y lo primero que hicimos fue un trabajo de rebose de 10 pulgadas. Esto es una solución parcial. Esto no resuelve el problema estructural. Lo único que estamos es intentando direccionar para que el agua no le salga por los inodoros a la gente en sus casas. Mañana con un detalle explicaremos lo que hemos hecho allí. Explicaremos la solicitud que hicimos. Porque nosotros hicimos una solicitud formal al Ministerio de Agua. Mostraremos cómo es que estamos haciendo el trabajo porque no hemos salido de la zona aún, pero aquí nuestro llamado. Eso es un trabajo de competencia nacional porque le corresponde a Hidrolago y al Gobierno Nacional, en este caso, abordar toda la problemática de Montevello. Nosotros sustituimos un tubo con ese tubo de 10 pulgadas, una cantidad de metros lineales que todavía no hemos terminado de concluir, pero esa no es la solución definitiva. La solución definitiva es que se haga la inversión a gran escala, que amerita que se sustituyan los colectores, se compacte la zona y se vuelva a asfaltar.